La tribu zapoteca vuelve a caer ahora como visitante en el primer duelo de la serie ante los Leones de Yucatán. El equipo de Enrique Reyes no pudo ante los disparos de Johan Ernegrin, quien trajo a raya la ofensiva bélica durante 6 entradas. Por su parte Alejandro Soto no pudo en el Kukulcán y salió raspado con 7 carreras limpias en contra. El juego lo comenzó ganando el equipo local 2 por 0 gracias a extrabase de Humberto Sosa y cuadrangular de José Aguilar. Para el cierre de la quinta entrada vino la debacle bélica. En ese episodio los Leones hicieron 6 carreras, sobresaliendo Francisco Lugo, quien le conectó a Soto Batazo de 3 esquinas con los senderos congestionados para de esta manera marcar el rumbo del partido. Y aunque Guerreros de Oaxaca respondió con 2 carreras en la sexta y una más en la séptima, la moneda ya estaba echada. 8 por 4 terminó el primero de la serie y con este resultado el equipo yucateco se mantiene en la primera posición de la zona sur, con récord de 14 ganados y 7 perdidos. La otra cara de la moneda es la novena oaxaqueña, que con solo 4 triunfos y ya 17 derrotas continúan en el fondo del standing. Por cierto, para este día, la directiva del Club Guerreros de Oaxaca informó que el lanzador norteamericano Sean Gleason llega para reforzar el bullpen. Por su parte, Carlos Rosa es dado de baja. Para este segundo duelo, el encargado de corregir el rumbo será Sergio Valenzuela, quien hasta el momento tiene récord de una victoria y cero derrotas, con una efectividad de 2.88 en carreras limpias aceptadas. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.